muy buenas amigos bienvenidos a mi canal de youtube hoy venimos a dar una clase con paquito y con el jefe capitán pollito y os vamos a enseñar cómo debe de educarse un loro de jaco de cola roja en una unidad familiar pero antes como siempre vamos a dar paso a una pequeña intro y continuamos con el vídeo dentro intro qué bonita su bala qué bonita su bala qué bonita muy bien qué bonita su bala qué bonita a ver la otra a ver la otra lista qué bonita su bala se porta muy bien él se porta súper bien bueno pues ahora lo que vamos a enseñar es uno de los ejercicios que debéis de practicar en familia es un ejercicio muy divertido ahora tenemos un bebé que nos llegan tres meses y vamos a empezar con un ejercicio básico para el entrenamiento de la llamada y estamos haciendo el ejercicio en familia que pase de uno al otro llamándolo por su nombre le dice paquito y cuando sube lo premiamos lo acariciamos un paso muy importante siempre con refuerzo positivo primero se le llama se le dice el paquito ve cuando sube es cuando lo premiamos eso es muy importante no hay que forzarlo dale su tiempo su espacio y ahora esperamos por ejemplo que disfrute de su muerte ahora es un bebé no le estimula mucho lo que son los premios ahora es más una caricia o un muy bien paquito es lo que lo va a estimular positivamente entonces ahora ya será comido pues ahora vamos a hacer otra vez el ejercicio de tal manera que ahora lo hacemos andando en un futuro cuando paquito ya sea adulto va a ser lo de una punta de otra habitación de un familiar al otro en los diarios de cola roja es súper importante que toda la familia interactúe con él porque porque después de adultos si no coge el vínculo con uno y no se lleva bien con los demás como ellos están haciendo perfectamente desde chico toda la familia lo acaricia toda la familia le da comida lo alimenta y se lleva como se tiene que llevar todos los familiares tratándolo y cuidándolo desde pequeño para que cuando sea adulto tenga el cariño con todo muy bien eso es ahora lo premiamos con siempre decimos muy bien lo acariciamos lo motivamos que esté contento el objetivo es marcarle cada vez más distancia para que controle muy bien la fuerza y la distancia y vaya de una persona hacia la otra por sí solo el objetivo final es que practique vuelo libre que es una base principal como veis un dato importante que siempre lleve su acné porque porque después cuando estemos en las clases de exterior estará haciéndolo con su acné así no se va a sentir incómodo y va a estar acostumbrado desde un principio con lo importante muy bien muy bien muy bien ves lo importante que lo acaricien que lo premie y así vamos aumentando poquito a poco las distancias hasta que consigamos por ejemplo el interior hacer lo que es una habitación completa bueno otro ejercicio que os quiero enseñar el trípode en el caso de que no tengamos familiares con el con el que enseñar los ejercicios pues está de una manera bastante interesante que va a ayudar a los ejercicios de la llamada muy bien y ahora lo premiamos como habéis visto lo que tenemos que hacer es llamarlo que se suba la mano cuando lo hagan dando igual le vamos haciendo llamadas cortas y poco a poco hasta que vaya controlando los vuelos en un futuro cuando lleve más clases sea más adulto todavía no tiene ni tres meses estamos hablando de un llano con dos meses y medio en un futuro cuando ya controle perfecto las llamadas del trípode hacia hacia el fondo de la clase o de un familiar hacia otro bien otro ejercicio conforme vaya creciendo y no ven hacia nosotros la mano es que suba hacia el palo sube palito le indicamos el palo muy bien lo premiamos cuando haga las cosas muy bien le damos su premio la acariciamos y lo vamos estimulando positivamente el objetivo es que nosotros estemos en una punta de lamentación los digamos que vaya a ser palo y él solo va a pudir hacer palo cuando ya tiene bastante experiencia le subimos el trípode que llega casi a dos metros y le vamos practicando el descenso el descenso es muy importante porque los noros cuando vuelan en exterior suben mucho se asusta y no saben bajar por eso lo practicamos en el interior antes de dar los pasos del exterior vale para que todos aquí está en su primera clase de ejercicio dos meses y medio que está bastante bien como hemos visto al principio del vídeo va de un familiar hacia el otro ahora queremos que acuda que acuda del palo hacia nosotros y de nosotros hacia el palo cuando tengamos controlado vamos a buscar que haga descenso pero eso más eso vamos a hacer más adelante y ahora poquito a poco tampoco le podemos exigir mucho como veis se siente súper cómodo con su acné un acné con un mosquito de seguridad para que no puedan abrirlo porque los yacos son especialistas en abril los arneses arneses caulas y de todos aquí está paquito aprendiendo a ritmo agigantado a paso agigantado con el profesor pollito pero pollito está pendiente a ver qué libro va a leer hoy una vez que llama y lo tengo unos 45 meses controle muy bien la distancia de la llamada perfectamente pasaríamos las clases en exterior igual progresivamente de una persona hacia la otra en distancias cortas del trípode hacia nosotros en distancias cortas con una línea de vuelo que son de 10 metros y elástica porque al principio puede haber fallos se puede ajustar puede irse hacia arriba hacia un lado y es bueno hacerlo con línea de vuelo para tenerlos controlados como hemos dicho siempre muy bien los pasos de interior antes de pasar al exterior después exterior os recomiendo pues que hagáis paseos por la zona que vaya reconociendo la zona y que lo lleveis a zonas donde pueda reconocerlo el día que vaya a ser vuelo libre bueno pues ahora un dato importante vamos a hacer por la casa con paquito con su correa de paseos porque es importante que se vaya acostumbrando al exterior verdad pollito aquí está el jefe afirmando que vamos bien va bien la clase pues ahí tenéis a paquito dando su paseito súper importante que se vaya acostumbrando al exterior con su correa de paseo para que no haya incidencias y siempre controlado como veis lleva la muñeca bien atado su cuerda elástica su mosquetón de seguridad y vamos a dar paseos con paquito para que veáis lo bien que se lo pasa y aquí tenemos al jefe el capitán pollito que va de paseo suelto ahora vamos a ver al maestro el maestro que va de paseo para enseñar a su alumno paquito venga vamos a ver paquito cómo se está portando bien paquito pollito bien va bien va bien la clase pues aquí tenemos a paquito en su jardín y aquí se nos escapó una vez no voy a mostrar el árbol al que se subió bueno yo creí que él todavía no sabía volar porque él solamente daba saltitos y andaba por toda la casa conmigo y dando como si fuera una gallina venía conmigo y un buen día sin tornizón de la nada levantó vuelo pero levantó vuelo como a 20 o 30 metros sobre la superficie con dos meses de edad con dos meses recién cumplidos y no había volado nunca yo no lo podía creer sólo lo distinguía por la cola roja porque por lo demás era como si fuera una paloma y se fue al árbol más alto de todo el pueblo que se nos voy a mostrar muy importante mientras vemos el árbol la tranquilidad que tiene paquito con su arnés y como va de paseo y esa leucaria enorme ahí se fue a las ramas más altas de todo y luego él nos escuchaba como nos llamábamos y nos decía quickie pero no se atrevía a descender por lo que decía antes algo de que les da miedo descender que les da mucho miedo volar hacia abajo entonces nos veía que a la y por eso es muy importante un buen asesoramiento para el vuelo libre me llamaron para aprender las técnicas de vuelo libre da la casualidad que somos de la misma provincia por lo cual lo puedo hacer físicamente también de clase online pero aquí estoy ya mismo lo vamos a tener haciendo vuelo libre así que seguido nuestro canal de youtube en todas las redes sociales de paquito ya mismo está haciendo vuelo libre como pollito bueno para pollito va a hacer una demostración ahí lo tiene vamos pollito pollito como veis se escucha perfectamente muy bien pollito vamos 20 mi niño es muy bien campeón ahí lo tiene mi pollito en su primer vuelo hoy con viento venga subete al hombro en una zona muy bonita que te ha parecido el vuelo te ha gustado ahí está pollito está contento ha dado su huelecillo ha dado su clase para que vuelva el poder con la roja no pollito bien muy bien bueno amigos pues muchas gracias a todos espero que hayáis disfrutado y aprendido muchas cosas sobre el oro aquí tenemos a salvatore que me voy ya salvatore me voy no quiere que me vaya le ha gustado las clases espero que hayáis aprendido cosas sobre jaco muy importante que interactúe toda la familia con ellos ya acude con la roja paquito muy importante que interactúe toda la familia desde pequeño con él pues nada amigos seguidme en mis redes sociales en mi canal de youtube y si no estás suscrito suscríbete para aprender muchas cosas sobre el oro adiós adiós ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.